Este con ustedes, y con tu espíritu, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros, yo entonces les declararé, Nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado esta parábola, la parábola está tan expresiva, la casa sobre roca. Y como todas las parábolas de Jesús son fáciles de entender y por otra parte, tiene un mensaje realmente muy profundo, como siempre. Dice Jesús, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, ahí está, se parece a un hombre prudente. Las palabras de Jesús se parecen a ese cimiento sólido sobre el que construía alguien su casa. La imagen es, vamos, imposible de no entender, imposible de no entender. Una exhortación, queridos hermanos, esta es una exhortación a ese salto, salto, el salto de la fe. Ese salto que Dios nos pide todos los días, todos los días, ese salto de confiar en Dios. El salto de confiar en Dios, para nosotros, es confiar en alguien que no vemos, en alguien que no vemos. Y eso eminentemente, eminentemente es el gran salto que vamos a dar cuando cerramos los ojos a este mundo. Es un salto que debemos dar, pero ¿hacia dónde vamos a darlo? Todos llegamos a esta hora dramática de la muerte, todos, todos llegamos. Y de alguna manera, debemos tener presente ese momento, porque eso no nos llega en la ancianidad, ni por una enfermedad, nos llega por cualquier circunstancia. Nadie está salvo, nadie, nadie. No hay excepción de personas. Niños, jóvenes, sanos, enfermos, ancianos, ricos, pobres, famosos o no famosos, todos, 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 podemos llegar de manera inesperada. Y haciéndoles paréntesis, también por eso les pido oración de algunas personas de esta parroquia que están con el virus, son personas jóvenes, algunos, incluso alguno ha fallecido ayer, un papá que conocíamos. Es esto, nos llega a todos. Y entonces, este hecho tan trascendental que es la muerte, que es necesario tenerlo presente siempre, y ojo, no lo debemos tener presente como una cosa así obsesiva, una cosa negativa, sino esto nos pide el sano realismo. Esto nos pide el sano realismo, porque es algo que es de nuestra realidad. Y nos toca a nosotros, fíjate, por eso está esta palabra de Jesús, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, edifica su vida sobre roca. Caerán las lluvias. ¿Qué son las lluvias, los ríos, los vientos que descargan? Son los hechos que pueden tratar de derrumbar nuestra vida. Esa es la imagen. ¿Y qué es lo que va a derrumbar nuestra vida presente? La muerte. Va a derrumbarla. Y dice Jesús, puede llegar en las tormentas más tormentas, en este caso la misma muerte, pero la muerte no hunde. Aquel que ha escuchado las palabras de Cristo y las ha puesto por práctica. Puede llegar la muerte, pero no se hunde. Es la gran promesa de Jesús. El que cree en mí, aunque haya muerto, no morirá para siempre. También aquellas palabras de Jesús cuando la Eucaristía. El que come este pan, vivirá para siempre. La Eucaristía. Son dos grandes contextos donde Jesús nos habla de que Él nos da vida que no se acaba. Es decir, nos llega la muerte y eso no es el final. El primer contexto donde lo dice cuando Lázaro ha muerto. Obvio, está hablando de un muerto, no está hablando de la muerte real. Dice, pero el que cree en mí, le puede pasar esto, pero no muere para siempre. Y luego está hablando de la Eucaristía, cuando los judíos le están diciendo, nuestros padres comieron maná en el desierto 40 años. Y Jesús, ¿tú te crees por darnos un día un pancito o te crees que es la gran cosa? Y Jesús le dice, muy bien, vuestros padres comieron ese pan que cayó del cielo, pero murieron. Pero el pan que yo les voy a dar, da vida eterna. Luego está hablando de una muerte real, está hablando de una vida, una vida que es más grande que esta vida, que es la vida eterna. Esa es la promesa de Jesús. Él nos dice, si me sigues, si te adhieres a mí, esta es mi promesa. ¿Quieres seguirme? Ahí está, aquí están mis palabras, no solo son sus mandamientos. Ojo, es toda la oferta de su evangelio, toda. Conmigo no hay muerte, dice Jesús. La muerte solamente es un sueño, paso a la vida eterna. Por eso también yo les invito sobre todo a valorar ahora, a pedirle al Señor, cómo valoramos la vida de gracia. Para nosotros es el mayor bien vivir en amistad con Dios, en su gracia. ¿Qué es el mayor bien para nosotros? Vivir en santidad. Y así como ahora nos preocupamos por la salud, hay incluso algunos aterrorizados por salir de su casa. ¿Cuidamos así la salud del alma? Tememos infectarnos con el menor pecado que pueda dañar el alma. Nuestro santo es un modelo en esa exquisita, en ese exquisito conservar la amistad con Dios, la salud del alma. Sin traumarse. Pero aquí está, queridos hermanos, esta invitación de Jesús. El que escucha mis palabras, edifica su casa sobre roca. Va a caer la lluvia, el río, los vientos. Y la mayor lluvia, el mayor río y el mayor viento será la muerte, pero no se hunde. No se hunde. ¡Qué alegría, queridos hermanos, morir en el Señor! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Morir en la paz del Señor, sabiendo que uno ha tenido este don de la fe. Se lo pedimos al corazón de Jesús, queridos hermanos. Estamos en su mes. Gran mensaje del corazón de Jesús que le dijo a Sor Josefa Menéndez, aquella no es santa, pero tiene fama. Preciosa revelación que está dentro del contexto también de nuestra fe. Le dijo a Sor Josefa Menéndez un día, si uno que ha pecado una vez viene a mí arrepentido, lo perdono. La segunda también, la tercera también, como si fuera la primera. Y la cuarta ya, la quinta ya, y aunque haya pecado un millón de veces, si viene a mí arrepentido, lo perdono como si fuera la primera vez. Esa es la bondad de Dios. Ese es el corazón de Jesús. Eso muestra que es Dios. Ese es nuestro Dios, queridos hermanos. Ese es nuestro Dios. Esa es la roca, la roca de su amor, de su perdón, que está dispuesto siempre a acogernos. Por eso pidámosle que no nos desanimemos si alguna vez hay incoherencia. Decimos Señor, Señor, pero no cumplimos la voluntad del Padre. Y hoy al corazón de Jesús le decimos, Jesús, que rompamos en esa incoherencia. Ayúdanos tú, Jesús, tu amor. Ayúdanos. A que no digamos Señor, Señor. Y también a que abramos los ojos, Jesús. ¿Cómo estamos viviendo hasta esta época? ¿Cuál ha sido el mayor bien para nosotros? ¿Qué nos está hipnotizando? Estamos buscando acumular bienes, prosperar. Y nos viene una de estas cositas minúsculas. Estamos aterrorizados. Buscamos entrar en tu reino. Ayúdanos, Jesús. Se lo pedimos al corazón de Jesús, queridos hermanos. Porque, ven, esta es la realidad. Somos débiles. Pero ahí está el corazón de Jesús, nuestro Dios. Que siempre así la iglesia la ha mostrado. Porque eso es, eso es Jesús. Jesús, su corazón se muestra en la cruz. Se arrepiente el ladrón. Hoy le dice Jesús, conmigo y en el cielo. Así soy yo. Ese es el corazón de Jesús. Por eso, no hay mejor roca. No hay mayor seguridad para nosotros. Por eso, qué tristeza aquel que no tiene fe. ¿Cómo se enfrenta al sufrimiento? Pidamos por aquellos, por eso, que no tienen fe, que no tienen fe. Que es un don que lo tengamos. Demos también gracias. Amén. 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 Amén.